My Hero Otro Bombo en menos de un minuto. Salió el 28 de septiembre de 2023, siendo un Battle Royale que consta de 24 jugadores divididos en 8 equipos, siendo tríos los que se juegan. En este juego podrás jugar con personajes del anime de My Hero Academia, tanto eres como villanos están aquí. Ellos constarán en diferentes roles como lo son el apoyo, técnico, dinámico, agresor y tanque. En partida puedes subir de nivel tus habilidades para ser el más poderoso, aunque no te va a servir de nada al final porque llegará un Baku a matarte de la nada y pues ya ni modo. Actualmente no tiene crossplay, pero tenemos un servidor de Discord en el cual puedes juntarte con personas de tu misma plataforma, encontrar a tu dúo perfecto y junto al activar el... ¡Los! ¡Otra!